¿En qué año participaste en el Miss República Dominicana? En el 2012. ¿Qué tal fue la experiencia? Horrible. ¿De qué lugar quedaste? Salí yo de Puebla Yapor, como en la de mi finalista. ¿En la Yapor? Que la Yapor extorsionó a Magali y Magali le rebotó con el brazo. No, ella no la extorsionó, no fue así. ¿Y quién fue? ¿Fue Puerto Rico? No, 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 porque estoy introduciendo una noticia. Ese año hubo reina del pueblo. Ese año la reina fue Carlina y se la quitaron porque tenía un marido y pusieron a Dulcita, la sobrina de José Miguel Bonetti. ¿Y Dulcita era la reina? Tú sabías, perdón, Alí David, tú sabías que Carlina, nosotros fuimos que mostramos el acta de matrimonio aquí. Fue a propósito, yo lo escuché todo. ¿Por qué no, mi amor? Una pregunta. ¿Y hubo reina del pueblo ese año? ¿Qué es eso? O sea, la más querida, la que la gente quería que ganara, pero no ganó. Ya por... No, ya por nunca fue la reina del pueblo. Hablador, ¿qué es lo que tú me estás haciendo señal? Así como Isaura Taveras en el 2004, cuando ganó Larimar e Isaura, por su respuesta contundente, fue la reina del pueblo. En este TVT de Mi República Dominicana 2004, el siguiente de Amelia. ¿2004 hace tanto? Mira, tira. ¿Cuál es tu mayor reto? Mi mayor reto es lograr conjugar los tres tópicos más importantes en la vida de cualquier ser humano. Éxito profesional, unión familiar y paz espiritual. Éxito profesional, porque me servirá para ser un ejemplo en la sociedad. Unión familiar, porque la familia es la base del crecimiento espiritual del ser humano. Y paz espiritual, porque donde hay paz está Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuál es? Ahí estamos viendo cuando Isaura Taveras, exacto, respondió de forma magistral. Alí de Vito, si eres traidor, tú abandonaste a Isaura por Santiago Matías. No, yo abandoné fue al boli, no a Isaura, porque Isaura era dueña del pueblo. Total, Alí de Vito, nadie lo quería en ese programa. Escúchale a ese gente. Y eso se iba a venir abajo, eso fue en el Palacio de los Deportes. Ahí vemos a Pamela Sué también. Lo más chulo de ese Mi República es que el año anterior, el 2003, no hubo Mi República. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿En el 2003 ganó Amelia Vega? No, en el 2001 ganó Amelia Vega. Ah, no, en el 2003 fue Mi República. Amelia Vega fue a Mis Universo, ¿verdad? Ganó, pero entonces hubo un año sin Mi República, porque Vaníter era el dueño del certamen. Y quebró en Inter. Ah, y entonces quebró en Inter, en ese in-between, ¿te gustó? In-between, lo agarró Magaly Feble. Ese fue el primer Mi República de Magaly Feble. Con, con, por, por, tenía que ser. Y hubo fraude. Tenía que ser, mi amor. Ese fue el primero y hubo fraude. Pero no, mira, eso. La gente decía que yo era a Isaura. Es mi amiga y me consta porque yo he trabajado con ella. Lo que pasó. Porque perdedora, tú eres mala perdedora. Mala perdedora, yo nunca quise estar ahí, a mí me metieron a la mala. Ay, mírame el favor. Un mes antes de la boncurso. Mira, si hay algo que no tengo, que no hablo mentira. Yo estaba bailando en el escogido, en la serie del Caribe. No, porque me hubo catapultado. Pero tú me hubo a Magaly, esa cosa. Entonces tú querías. Aria, lo que pasó en esa Mi República fue que hubo un accidente. Isaura Taveras y otra muchacha con dos hombres casados. ¿Larimal? No. No, Larimal fue la que ganó. Una muchacha de ella no es famosa. Era muy amiga de Isaura. Tuvieron un accidente. Ella, la muchacha y dos hombres que estaban casados. José, que por cierto, lo picaron y lo metieron en una vaina con cemento. Ay, sí. Sí. Sí, lo tiraron, es verdad. Ay, sí, verdad. Literal, lo mataron y lo tiraron en cemento en el malecón. En el mar. Exacto. Y el otro era... Y ellos eran compadres. Víctor. Víctor. ¿Qué verdad? Entonces hubo un accidente. Entonces ellos venían como de, uh, de bailar, de bailar. Y si, ok, hubo un accidente. Lo estaban casados. Entonces parece que la mamá de Víctor Gómez es una mujer muy impudiente, muy vaina. Y ella fue a la Misrepublica, la arrastró, la mato si la colonia. ¿A quién es a Misrepublica? Si colonia Maristado Nataveras, esa cuernúa. El presidente del jurado dijo, eh, ella no va. No, 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 no. ¡Qué? Gracias.